Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas, yo soy JJ Ross y esto es Orgullo Fan. Y hoy, como lo prometido es deuda, vamos con nuestra segunda parte de Pygmalion y más concretamente con su versión adolescente, Si Soldat, alguien como tú en España. Aunque para poneros en contexto, os recomiendo el vídeo que os estaré dejando tanto en la pantalla como en la descripción. Entre otras cosas, alguien como tú ha pasado a la posteridad por tener una de las mejores frases para mí de la historia del cine, que es la siguiente. Y es que, efectivamente, a pesar de que en los propios títulos de crédito dice que es una adaptación de Pygmalion, de Bernard Shaw, se podría decir también que alguien como tú también es una versión moderna de Pretty Woman. Con lo que también podríamos decir que Pretty Woman también es una adaptación de Pygmalion. Y a todo esto, mi profesora de dramaturgia también dice que para ella, Blade Runner también es una adaptación de Pygmalion. Aunque en realidad, Blade Runner es la adaptación, como todos sabéis, del relato corto de Philip K. Dick, de Sueñan los androides con ovejas eléctricas. O sea que, bueno, esto sería un bucle infinito. Dejémoslo en que el arte se retroalimenta y, como dicen la mayoría de los artistas, si en algún momento quieres hacer cualquier disciplina artística y crees que hay alguien antes que tú que ya lo haya hecho, pues tómaselo prestado y, si no, directamente, róbaselo. Además, y aunque no hayáis visto la película, quizás os suene por su canción, el tema principal de la banda sonora que se hizo hiper mega popular, llegó al número 2 en la lista de Billboard, que es Kiss Me, de la banda Sixth Porn on the Reacher, que es una de estas bandas conocidas como One Hit Wonder, es decir, que solamente han tenido un éxito porque no han vuelto a sonar nunca más. Pero bueno, Sea Soldat además cimentó las bases de lo que hoy conocemos como el subgénero del cine adolescente. No era la primera, ni muchísimo menos, ya en los años 80 había habido como una primera etapa, aunque parecía que John Hughes ya había contado todo lo que tenía que contar sobre este género y también con la saga erótico festiva de Porky y demás, parecía que estaba el género completamente muerto hasta el año 1996, donde se estrenaron dos películas. Por un lado, la primera entrega de Scream, dirigida por Wes Craven con guión de Kevin Williamson, que supuso el revival del subgénero del Slasher, del terror adolescente, y por el otro, la versión de Baz Luhrmann de Romeo y Julieta, con Leonardo DiCaprio y Claire Danes, interpretando a la pareja de enamorados más conocida de todos los tiempos. Sobre estas dos vertientes se fue cimentando lo que ya para entonces era un filón para Hollywood. Por un lado tuvimos las secuelas de Scream, más otras películas como Leyenda Urbana, Se lo que hicisteis el último verano, Un San Valentín de Muerte y el resto de Terror para adolescentes, y por el otro tuvimos clásicos del teatro y de la literatura, pero adaptados al contexto del Instituto Medio Norteamericano, con sus animadoras, sus quarterbacks, sus nerds, etc. Hubo una tercera vertiente que vendría derivada de las mencionadas películas de Porky's, que fueron la franquicia de American Pie, películas parecidas como Road Trip o similares, donde el argumento básicamente pues eran un grupo de adolescentes que lo que querían hacer era frungir, pero de esas no trataremos en este vídeo porque no vienen al caso. De todos estos clásicos, el que más se utilizó fue William Shakespeare, lo cual fue una sorpresa para muchos, aunque no tanto porque lo que ha movido al ser humano desde los tiempos de Shakespeare hasta el día de hoy, pues siempre han sido los mismos temas, el amor, los celos, la venganza, las pasiones. En definitiva, así, por ejemplo, en O, sin más, pero que en España se estrenó bajo el título de Laberinto Envenenado, Othello se transformaba en un jugador, una futura estrella de baloncesto estudiantil, al más puro estilo a LeBron James, y Josh Hartnett encarnaba a unas socias de Iago que estaba celoso de que le hubiera relegado al banquillo. Mientras que Julia Stiles interpretaba a lo que vendría siendo la versión de Desdemona. Esta misma actriz, Julia Stiles, también protagonizó la adaptación de la fierefilla domada que se tituló Diez razones para odiarte, donde tenía como partener al tristemente desaparecido Hedlager. La película, por cierto, está de Diez razones para odiarte que ha envejecido algo mejor que la versión de Elizabeth Taylor y Richard Burton, que, por otro lado, no deja de ser también recomendable. Aunque, si hablamos también de actores que, por desgracia, se fueron antes de tiempo, pues lo tenemos que hacer de River Fenix, que coprotagonizó, junto a Keanu Reeves y a las órdenes de Guzmán Sant, mi Aida Ho privado, que era una adaptación bastante libre de las dos partes de Enrique IV y Enrique V. En 2001, también tuvimos Get Over It, que en España se estrenó con el título de Así es el amor, que era una adaptación libre del sueño de una noche de verano, también de Shakespeare, con Kister Tans como principal protagonista, y ya en 2006, con Channing Tatum, la película que aquí conocemos como Ella es el chico, que es una versión de Noche de Reyes, o, como gustéis, donde una chica se hace pasar por su hermano gemelo para que la dejen jugar en el equipo de fútbol masculino. Y es que Shakespeare se ha adaptado en multitud de ocasiones y en todo tipo de contextos, no solo con actores de carne y huesos, sino también en animación, como por ejemplo en El Rey León, o en Nomeo y Julieta, aunque de estas dos obras, que serían Hamlet y la mencionada Romeo y Julieta, yo me quedaría con las bizarras versiones de Romeo más Die, de artes marciales, con Jen Lee y la desaparecida Aliyah como principales estrellas, y la serie de motoristas al más puro estilo de Los Ángeles del Infierno, hijos de la anarquía, que era una versión bastante libre de Hamlet. Pero no solo de Shakespeare vive el hombre, y mucho menos el cine para adolescentes, así que también en el mismo año que se estrenó Seas All That, en 1999 tuvimos Crueles Intenciones, que era una adaptación de las amistades peligrosas que funcionaba igual de bien. Me atrevería a decir que la versión que dirigió Stephen Frears con un elenco de auténtico lujo en el año 1988, también más recientemente en 2010, una por entonces desconocida Emma Stone, tuvo su primer papel protagonista en Easy E, que aquí se estrenó como Rumores y Mentiras, que era una adaptación de la letra escarlata de National Houthord, que además me gustó bastante más que la adaptación cinematográfica protagonizada por Demi Moore y Gary Oldman, e incluso, más recientemente, en el año 2018, Netflix estrenó Sierra Burgess, es una perdedora que funcionaba bastante bien como una versión de Cyrano de Bergerac, obra de 1887 de Edmond Rostand, que sin embargo, tenéis que ver sí o sí en la adaptación de 1990 con Gerard Depardieu como protagonista. Todas estas películas tenían en común, al igual que la mencionada Sis All That, que contaban con un montón de jóvenes actores que se convertirían en estrellas, duraderas o efímeras, ese sería otro tema. Por ejemplo, en Sis All That coincidían Freddy Primes Jr. y su futura mujer, Sarah Michelle Gellar, junto también a Matthew Lillard, que los tres coincidirían posteriormente en los dos live action de Scooby-Doo. También había actrices como Rachel Leigh Cook, que era la principal estrella protagonista, junto a la ganadora del premio Oscar, Anna Paquin, los cantantes Asher y la rapera Lil Kim, e incluso, en un papel bastante destacado, Paul Walker, que también es otro actor que se nos fue muy pronto, que se dio a conocer por la franquicia, como sabéis, de The Fast and the Furious. Uno de los datos más sorprendentes de Sis All That y que hemos sabido con el paso del tiempo, porque, claro, en aquel momento no lo conocía nadie, es que el guión, la adaptación de Pygmalion de George Bernard Shaw, la realizó el director M. Night Shyamalan, que es una persona que tú no te imaginas metido en estos menesteres, es decir, en escribir una comedia para adolescentes. Además, escribió el guión mientras también estaba haciendo los remates, las dramaturgias de los libretos de Stuart Little, sí, la película de ese ratoncito tan mono, y de la película que, a la postre, le haría famoso a nivel mundial, El Sexto Sentido, vamos, tres obras que no tienen absolutamente nada en común. Por último, Sis All That fue una producción, al igual que muchas de las otras que hemos mencionado, como por ejemplo las franquicias de Scream, o de, sé lo que dices, El Último Verano, de una pequeña productora, por aquel entonces, llamada Miramax, que en 1998, es decir, un año antes, había dado la campanada ganando el premio Oscar a la mejor película, con Shakespeare in Love, es decir, que ya sabían cuál era la fórmula del éxito. Y sí, Miramax es esa productora de Harvey Weinstein, que después se ha hecho conocido por temas mucho menos edificantes, aunque hasta donde sabemos, en la producción de esta película, no abusó de nadie. A todo esto, creo que ya ha salido la sentencia del juicio de Harvey Weinstein, pero, de todo eso tendremos que hablar en un nuevo vídeo, porque este ya llega a su fin. Así que si te ha gustado, dale like, suscríbete, activa las notificaciones, comenta, comparte todas esas cosas que decimos los youtubers, y yo regreso mañana mismo a este vuestro canal, del que hoy me despido, con un fanático saludos amigos. Chao.